¡Suscríbete al canal! 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 De hecho, me encantaría tomar el punto E, pero siento que va a bajar algún piloto enemigo. Voy a intentar, por lo menos, voy a intentar sentiárselo, porque quiero que se acaban de morir todos, porque lo juro, esta fue el video, bien, por ahora sale bien, y de hecho bajó un aliado, bien, ya con tener este punto podemos meter presión un poco mejor, un poco bastante mejor, ok, aquí no quiero meter una espada así, no se por donde entrar, me siento como perdido realmente, ahora si, vamos a ayudar al Ray que tiene problemas con el support, no, no es un support, es un Ray, no, es el Doughwash, bien, no te quito el gordito, hijo de, man, estábamos bien acá, íbamos a matar a los dos, yo le quitaba al gordo y iba por el support, anda por el su por ahora, me encanta ese paso del aire que está tirando el otro, es genial, bien, 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 se le quedan cortos los golpes, pero bueno, bien, bien, falta un minuto, la veo complicada, pero a la vez no, eh, vamos a ayudar a este, bien, también me gustaría escuchar un poco, si alguien, o sea, si, qué tipo de contenido le gustaría ver para este angle y todo eso, bien, perfecto, perfecto, buena sincronización, salvo por el idiota del final desalocuró tirando atrás a R2, gracias, no te preocupes, ven acá, es un Dominance uy, cómo te entró ese golpe uy, le pegué en la cara al mío, perdón 10 piernas, ay, se quedó sin la habilidad, me parece perdón que te tenga que tirar el piso, no, me tiró el piso a él encima, qué situación más rara bien, lo bueno del Dowash es que no tiene evasión ay, no se mueran, no se mueran bien, creo que la ganamos por poquito sí, ¿no? la sentí cerca, la sentí demasiado cerca realmente pero bueno como dije, era una excusa más que nada para poder saludarlos a todos la verdad que les deseo una muy feliz, bueno, feliz novedad y un muy, muy feliz año nuevo espero que este año lo comiencen de puta madre así lo comiencen súper bien y bueno, sin más nada que decirles ahora hasta el próximo directo o video chau 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 CC por Antarctica Films Argentina